¡Hola! Bienvenidos a LiveCoreful. Hoy les traigo una idea que es más bien como un proyecto de ciencia para que lo hagan junto con los niños y es para que vean ellos cómo cambian los pétalos de las flores de colores utilizando colorante de comida y agua y ya después pueden tener unas florecitas así súper bonitas para la casa. Vamos a ver cómo se hace. Primero van a necesitar rellenar algunos vasitos de agua. Yo por ejemplo por suerte conseguí vasos del mismo tamaño pero ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan en casa. Pueden ser contenedores de plástico, vasos de vidrio o algún tipo de frasco reciclado. Nada más traten de llenar cada vasito como a la misma altura para que así para que la cantidad de todo sea sea igual en el experimento. Y ahora van a utilizar el colorante de comida. Pueden usar los colores que ustedes quieran y yo apliqué aproximadamente 12 gotas de cada color en cada vasito. Aquí es donde les pueden le pueden decir a sus niños que les ayuden a poner las gotitas de cada color. Jackson se divirtió bastante con eso. Luego se dio cuenta que se manchó sus deditos y ya no quería ayudarme pero aún así le encantó ver cómo el color se mezclaba en el agua y cómo iba cambiando. Todo esto es súper súper interesante para ellos y es una bonita forma de pasarla bien en la tarde. Ya que tienen listos todos los vasitos de diferentes colores es tiempo de comenzar a cortar las flores. Yo por ejemplo utilicé solamente una flor de cada color por vasito y para que pudieran absorber mejor el color y para que todo fuera mucho más sencillo para que para que igual mi niño pudiera ver cómo cambiaba cada una. Lo que sí es que lo que les quiero recomendar es que cuando corten las flores le corten el tallo en diagonal para que absorba mucho mejor el agua y el color. Nada más le hacen así con la tijerita o una como un un cortecito en diagonal y ya la ponen en el agua. Ya que están listas pueden empezar a observar. Miren yo, este fue el día número uno y todos se veían igual del mismo color, ¿no? Este es el día número dos y ahí pueden ver cómo iban ya cambiando cada una de color. Nosotros regresábamos cada mañana a verlas y mi bebé empezaba a decir los colores porque apenas va empezando a hablar entonces iba como azul, azul. Le digo, sí mi amor, van cambiando de color. Este es el día número tres. Como pueden ver ya van cambiando. Algunos colores agarraron mejor que otros. Como el azul se ve muy bien, el verde no tanto, el morado tampoco. Pero pues igual es interesante para ellos ver cuáles colores agarran y cuáles colores agarran mejor y cuáles no. Y este es el día número cuatro. Yo dejé mis flores cuatro días, pero ustedes pueden dejarlas más tiempo o menos tiempo como ustedes decidan. Y miren, por atrás también pueden observar los colores. Ya que estén listos, pues los pueden poner en una base a ustedes y disfrutarlas o dejar a los niños jugar con ellas. Mil gracias por ver el video y no olviden suscribirse al canal o seguirnos. Estamos en Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, y nos vemos la próxima semana. Bye!